Soy argentino, con el sentimiento, no puedo parar. El hincha argentino es único en el mundo, no existe. Nosotros ocupamos todas las canchas del mundo. Los únicos locos que estamos en todos lados somos nosotros argentinos. Yo soy el Tula, primer bombo de la historia del mundo. Cuando se jugó el Mundial de 74 en Alemania, el primer bombo que entró en la historia del mundo soy yo. Es un sentimiento. No hay otra hinchada más pasionaria. Mi abuelo representa a la hinchada argentina porque lo sigue desde muy chico. He tenido la oportunidad de verlo con su bombo y tocar tres horas, la hora antes del partido, las dos horas. Y quizás tiene hasta la mano sangrando. Es el reflejo del hincha apasional argentino. Como hincha de fútbol, que la selección argentina tenía un bombo de ellos y ellos se alentaban con un bombo. Mirá lo que decía yo. El gradón del bombo soy yo. Y ellos en el último Mundial tocamos en el bombo antes de los partidos, entre ellos, entre ellos, el bombo chiquito. No tiene precio eso. El día de la final, mi abuelo estaba atrás del arco y el cunabuero estaba en la misma tribuna donde se sentaba mi abuelo. El cunabuero entra al campo de juego a festejar con la selección argentina y después, inmediatamente, vuelve hacia la tribuna a pedirle el bombo. El bombo mío, ese que está ahí, está con otro dibujo. Este es nuevo dibujo. Y él tocó mi bombo. Aquí le tocaba la selección y es increíble. Verlo al cunabuero festejar con la selección argentina y el bombo de mi abuelo, la verdad que fue hermoso. La historia de mi abuelo no se puede separar de la selección argentina. Mi abuelo acompañó a la selección durante muchísimos años y la emoción que sintió por Qatar, inclusive con sus problemas de la pierna, fue incomparable para él. Más que nada por el reconocimiento también de los demás países hacia con nosotros. Este amor que le tienen a Messi y a la selección argentina, mi abuelo también lo sintió. Entonces, fue algo histórico para todos nosotros y más que nada para mi abuelo vivirlo en carne propia. La última para mí no tiene precio porque la alegría que le dio al pueblo, el pueblo estaba triste, no estaba muy bien el pueblo argentino. Tuvimos casi 15 años sin ganar nada y mi abuelo seguía fiel a la selección. Ese día, todos los argentinos festejaron. En Buenos Aires había más de 5 millones de personas. No hay ningún país del mundo que lo haga. Fue histórico, histórico, histórico. La verdad que fue histórico. Único. Nosotros no somos uno más de los miles que tuvimos alentando a Argentina. A mí me dieron el premio, pero yo soy uno más que adelantaba. Me lo dieron a mí, pero de ser más viejo, más conocido, qué sé yo, no sé. Primero, estaba sentado Messi con la señora. Digo, Messi, vos sos un ejemplo para el mundo. Después de ahí me firmó y estuve ahí, estaba con Roberto Carlos, la señora de Pelé, los campos del mundo. Era igual que recibí un Oscar, y te da cuenta, y yo un negrito de la villa, de abajo, recibiendo ahí con todos los sonores, con los más grandes del mundo. Estábamos en un almuerzo familiar. Mi abuelo viene y me dice, mi próximo objetivo es ser reconocido por la FIFA y representar a la hinchada argentina. Me dice, ayudame, por favor, a comunicarme con el Chiquitape. Teníamos el contacto de la Secretaría de la ASPA y armamos un mail con mi familia para, bueno, comentarle toda su trayectoria y por qué nosotros consideramos que es un mimo a la trayectoria de mi abuelo representar a la hinchada argentina. A Messi no lo habían dado, todavía el premio. Digo, ganamos todos los premios y a Messi no lo habían dado el premio todavía. Así, yo lo anticipé el premio. Estaba emocionado. Imagínate, no cualquiera llega a ese lugar. Fue su propio carisma que hizo que la gente todo el tiempo lo ayudase porque siempre le preguntan a él, ¿cómo haces para viajar? Y la realidad es que mi abuelo siempre fue vendedor ambulante. Siempre mi abuelo viajaba a dedo, mucho a dedo. Y te reconocían con la camiseta de la selección argentina. Entonces te ayudaban, te daban una mano. Y en todo lugar llego y siempre aparece un voluntario de Dios que me lleva y me lleva a comer. A todos lados, me maneja porque yo no tengo plata. Sin plata no se puede hacer nada. Ha tenido historias muy lindas, pero también ha tardado, por ejemplo, en Alemania, tardó ocho meses en volver a Argentina por esta cuestión de viajar sin tener retorno, de viajar sin tener un pasaje de vuelta. Él se las manda. Yo no sé ningún idioma. ¿Vos sabés que no sabés ningún idioma? Y yo viajé por todo el mundo. Yo estuve en Japón. Imagínate en Japón. En todo Estados Unidos, en Rusia. El bombo es parte de mi vida. Todos mis sentimientos los preso con mi bombo. Me hice miedo al fútbol y el sentimiento al peronismo. Con el bombo. Es un sentimiento. Para mí, es mi sentimiento. Explicar lo que es la pasión por el fútbol es difícil, pero es prácticamente su vida. Desde chico salía de la casa, él nació en Rosario y el fútbol era lo que lo sacaba de la calle un poco. Mi familia muy pobre. Mi papá trabajaba en horas sanitarias, cagaba soja, cagaba los... Para meter los caños, ¿cómo se llama eso? Bueno, trabajó toda la vida. Toda la vida. Y él, mi viejo, me llevó a B Central. Que era fanático de Central. Año 1950. Y hasta ahora fui de Central, de hinchas de Central. Vivía a tres cuadras de la cancha y un día simplemente notó que dentro de lo que pertenecía a la hinchada había una persona que había dejado de tocar el bombo. Entonces, él lo notó enseguida, se ofreció voluntariamente para poder hacerlo porque le llamaba mucho la atención y se lo entregaron. Aparecía uno que tocaba el bombo, ¿viste? Y se cansó, lo agarré yo y nunca más ahora. Y fue por eso que, bueno, hoy es el Tula y su bombo. Este es el primer bombo que estuvo en el Campeonato Mundial de 74 Alemania. Alemania 2006. Este lo empiezo a llevar para que me lo firmen todos los jugadores. Este bombo me lo regaló el general Perón, Messi y Diego. Mi abuelo tocaba el bombo para la central obrera. También de chiquito tuvo como ese seguimiento a Perón y a Evita. Un poco porque Evita le regaló su primera bicicleta y quizás la única bicicleta que tuvo en su vida. Y fue por eso que a partir de ahí su objetivo de vida era conocerlo a Perón y regalarle un bombo. Yo no tenía finales partidos de la cita de Aleta, para empezar. Nunca ocupé un cargo político. Y gano la mínima. Ese es mi currículo. Se le dio la oportunidad en 1971, que fue cuando viajó a España, que, bueno, Perón lo recibió. Inclusive Perón le regaló un bombo a mi abuelo, que es hasta el día de hoy el que sigue teniendo, el histórico, el que vemos todos. Me fui a televisión y digo, bueno, yo quiero regalarle mi bombo a Perón. Y quiero que me ayuden. ¿De qué forma? Me firme el parche del bombo. Y cada firma metían plaguita. Entonces, recorriendo, iba por todos los años, los jugadores, los 10, todas mis firmadas. Con eso, barco. En un barco, Portugal, es el lugar que yo me bajo siempre, Portugal. Ahí tomó un tren. Madrid. Usted vean a Perón en Puerta de Viernes. Llego una cuadrante, me hizo tocar el bombo. Vine, usted, señor, vengo a regalar el bombo a Perón en el día de la lealtad. No entendían nada de lo que haces, Tocaron el timbre. Me estaba esperando a Perón y Rucci. Cuando había Perón, me aflojé. Quedé de... Rucci se aviva a Rucci, lo deja de general, viene y me agarra el hombro. Y llego y lo vuelvo a la cabeza abajo. General, este compañero se vino haciendo sacrificio para regalarle el bombo a usted en el día de la lealtad. Perón me baja la mano y me dice, me dio chorizquiando, yo tenía menta suya, mijo. Mentas mías, una palabra gaucha, no sé qué me joder. Y se emocionó. Y él me arregló un bombo inglés, buenísimo, de plástico. 17 de octubre, 71 del día de la lealtad. Mi abuelo estuvo al lado de muchísimas personalidades famosas a lo largo de todos estos años. Ha tenido la suerte de poder sacarse fotos con Maradona. En la época del 90, en Italia. Bueno, con Messi también de muy chiquitito. Estuve con el Papa Francisco, me recibió en audiencia. Estuve con Juan Pablo también. Me acuerdo que en el 2000 se fue a pasar Año Nuevo a Israel. Tocó el bombo en una mezquita. O sea, que se lleva bien con todas las religiones él, ¿viste? Esta bandera la clavé a la Malvinas y le canté a la marcha peronista con esa bandera que vamos a ver ahí. Y fue emocionante, la verdad que viajé con estos, con unos combatientes que combatieron la Malvinas, estuve allá. Me falta cantar la marcha peronista en la muralla china. Esa es la máxima. Ya no quiero más nada. Ya termino mi vida. ¿En serio? Terminé cantando la marcha en la muralla china. ¿Qué te voy a hacer? Acordate. Es una pasión que uno lleva adentro. Porque el fútbol es una pasión. Es lo único en la Argentina, es el único lugar que no hay traición. Porque vos viste, un Insia Boca no se va a hacer de Rive. Un Rive de Central no se va a hacer de Ñuve. Es la única, el único lugar que no hay traición en la Argentina es el fútbol. Es un estilo de vida, la pasión por el fútbol. Esta selección para mí se lo debes a quién? Al entrenador. Porque él hizo una familia. Antes era Messi, Messi, pero él hizo una familia y entonces ahora son todos. ¿Me explico? Como un Insia de fútbol. Me emocionaría, le diría que gracias, yo como argentino le agradezco todo la satisfacción que me diste a mí, a todo el pueblo argentino. No tiene precio. No tiene precio.